Noticias 23 ha descubierto algo curioso en el ayuntamiento de la ciudad de Jaya Lía. En una pared donde están colgadas las fotos de los alcaldes que ha tenido la ciudad, pero falta uno. Y el que falta es nada menos que Raúl Martínez, quien fue alcalde de la ciudad que progresa por más de dos décadas. María Fernanda López fue a investigar y nos cuenta más. ¿Cuáles son los alcaldes de Jaya Lía que más recuerdan? A Martínez. Raúl Martínez y Carlos Hernández. Raúl Martínez. Sin embargo, aquí en el ayuntamiento de la ciudad de Jaya Lía algo pasó. Y exactamente aquí, 24 años de historia, sencillamente no aparecen. Ahí se pierde la foto mía y ahí se pierde la foto de quien fue alcalde interino, Julio Martínez. ¿Qué piensas de que los cuadros van como creciendo en tamaño? Complejo. Mira el tamaño mío y mira el tamaño de él. Jaya Lía fue incorporada como ciudad en 1925. Desde entonces ha tenido más de ocho alcaldes, pero Raúl Martínez es, junto a Henry Mailander, uno de los que más años estuvo en el poder. El alcalde que tenemos en este momento quiso chantajearme y dijo que si yo no paraba de decir las cosas feas y malas que estaban pasando en la ciudad, quitaba el nombre mío del edificio. Esas son cosas fajesas, eso son, te demuestra lo enano mental, ¿no? Que es el alcalde que está ahí porque la historia no la puede cambiar. Una riña que se ha extendido durante años y que además llevó al actual alcalde Carlos Hernández a intentar borrar toda huella de Martínez. Incluso hasta eliminando su nombre del edificio del ayuntamiento y hasta las fotos del consejo, en las cuales él apareció durante más de dos décadas. Por su parte, el alcalde Carlos Hernández se encuentra fuera de la ciudad, por lo tanto no pudimos obtener sus reacciones. La oficina de comunicaciones nos informa que sería directamente él, el único autorizado para hablar al respecto. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.